La colegiada La colegiada La colegiada La colegiada La colegiada La colegiada Abraham fuera Se lamenta el 10 Porque este partido Se va a ir Efectivamente Se va Al descanso Portuense 1 Jerez B2 Ahí va Abraham Pierna izquierda Brazo izquierdo levantado Perdón Corner al primer palo Vamos a ver el remate De John Gol, 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 gol Marca John Sebastián Moreno El empate Lo estaba intentando Lo estaba buscando John El recién ingresado Al terreno del juego Marca El empate Portuense 2 Jerez B2 Marca El beso número 12 John Todos aquí viviendo el fútbol Esta primera andaluza Ahí está Jugando a Pepe Rincón Por la parte derecha Puede poner Pepe el centro Para rifar del remate Para donde Lebron Ojo al rechace Gol Gol De herdos al número 10 Marca Pepe Sainz Portuense 2 Gracias por tuense 2 Jerez B3 Marca Pepe Sainz Tremenda la jugada De su tocayo De Pepe Rincón Por la parte derecha El remate de Rifat Se marca Un parado Lebron Y al rechace Pepe Sainz Marca El tercero del Jerez B Llega Raffi Avanza Raffi Se la hace la Fran El tacón de Fran Intentaba filtrar ese balón Para Raffi Es como que roba Fran La puede pegar Fran El golpeo Y el gol Gol, 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 gol De Roberto Bernal Marca el empate a 3 Qué partidazo estamos viendo Racing Portuense 3 Jerez B3 Marca Roberto Bernal El empate La defensa del Portuense La roba el Jerez Ojo que la puede pegar Sanlúcar Gol, 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 gol Gol Del Jerez B Gol De Antonio Sanlúcar Marca el cuarto para el final de Franci Minuto 75 de partido El golpeo fuerte Tremendo Abajo Ante el que nada pudo hacer Antonio Lebron Racing Portuense 3 Jerez B4 7 goles de momento hemos visto aquí en el José del Cubillo Marca Sanlúcar Esto es córner Saca rápido el Racing Portuense Balón al área chica Ojo al remate Gol, 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 gol Y final del partido Ahora sí Final del partido Racing Portuense 4 Jerez B4 Tremendo 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 Partido que hemos visto aquí En el José del Cubillo En este estreno De la primera andaluza Tremendo